hola buenas tardes buenas noches buenos días depende de dónde se encuentre cada uno de los que me están haciendo el favor de verme en este momento voy a grabar este cortico videíto para presentarme mi nombre es lily o red tengo un canal en youtube lily o red y estoy hace muchos años trabajando en diferentes cosas en internet tengo vídeos de varias cosas desde hace muchos años en internet por lo tanto hay personas que me siguen que me conocen tengo varias fan page en facebook etcétera solo que ahora estoy en un nuevo proyecto que es el que les quiero comunicar yo hace aproximadamente dos años tuve un serio problema de alergia por unas cremas de día y de noche que usé no voy a decir la marca porque no viene al caso el caso fue que estuve muy mal muy mal la cara se me puso que parecía un monstruo en algún momento que tenga la oportunidad les voy a mostrar algunas fotos que tengo de eso y desde ese momento le cogí terror absolutamente terror a todo lo que fuera el cremas y productos con química para la cara entonces hace unos meses ya terminé de todos los trabajos que estoy haciendo en internet estoy cansada yo tengo ya casi 68 años voy a cumplir próximamente en el mes de agosto y me dedicado hace unos 34 meses a estudiar los productos naturales de belleza eso me ha llevado a remedios naturales a problemas de salud me ha ido involucrando en ese mundo apasionante que es de los productos naturales para todo y como dije ya tengo casi 68 años ya estoy bien madura ya estoy en la casi la casi la cuarta edad entonces si me di cuenta que necesitaba algo que me rejuveneciera un poco no rejuveneciera pero sí que no me siguiera deteriorando la piel que se me viera mejor más brillosa más hidratada realmente estaba necesitándolo porque muchos años sin usar nada sin cuidarme nada entonces he empezado como les dije con este mundo de los productos naturales he aprendido mucho sigo estudiando muchísimo tengo muchos muchos vídeos muchos vídeos preparados para irlos subiendo muchas mascarillas muchas explicaciones de aceite de ser un de todo tipo muchos remedios naturales muchos de los cuales yo utilizo porque soy diabética y algunos de verdad que son reales lo que lo que propone los productos de belleza que voy subiendo las mascarillas por ejemplo toda la que yo suba aquí es porque yo la he probado yo llevo ya aproximadamente cuatro meses usando diferentes cosas según voy aprendiendo busco por aquí busco por allá leo estudio y invento también muchas cosas me dicen bueno se hace así así yo invento de hacer de otra forma le agrego le quito etcétera y realmente he descubierto que si vale la pena porque realmente mi piel en estos meses ha cambiado increíblemente me siento la piel mucho más hidratada como ven tengo casi 68 años no tengo arrugas he ido perdiendo varias de las líneas de las líneas de expresión que tenía bien marcadas y tenía la cara muy opaca y ahora la tengo con un brillo hidratada o sea que sí 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 vale la pena usar estos productos estas cremas químicas yo no digo que sean malas a muchos millones de personas la usan y no le hacen daño y pero si también son súper caras súper caras y entonces he descubierto este mundo que por productos que normalmente tenemos en la casa todos los días o que lo podemos adquirir muy fácilmente en el mercado en la farmacia logramos beneficios increíbles increíbles beneficios ya en algún momento le grabaré vídeos sobre mi rincón de la belleza como yo le llamo aquí en mi casa tengo un pequeño esquinerito aquí donde tengo todos mis aceites todos mis ser una cosas que me voy comprando y que voy probando y que voy ir poco a poco enseñándoles a ustedes quería decirles antes de terminar para que no hacer muy largo este vídeo que los vídeos que tengo en este momento sobre belleza en en youtube que los invito a verlos si no lo han visto los invito a que se inscriban en mi canal si no lo han hecho y si se quieren inscribir pues le hacen clic a la campanita para que les avise de los vídeos voy a ir subiendo muchos vídeos y si quería decirles perdón y se me olvidó lo que estaba diciendo es parte de lo que estoy diciendo de la edad también hay muchos productos naturales para la memoria también he visto muchas cosas que dicen que ayudan a mantener la memoria y una de ellas es esta que yo estoy haciendo yo me retiré de todos los trabajos que hacía en internet porque realmente estoy cansada pero no quiero quedarme sin hacer nada y sin ejercitar mis neuronas porque si no sí que se acaba esto pronto entonces bueno esto es lo que quería decirles los invito a que me sigan si quieren si les les digo que voy a subir cosas interesantes que pueden serle útil y espero que les haya gustado voy a subir este videíto ahora a youtube lo voy a poner en la mis páginas de facebook para que mis seguidores me sigan y se enteren de lo que estoy haciendo ahora este es un nuevo proyecto que tengo que a mí me gusta mucho estoy muy contenta con los resultados que estoy obteniendo y espero que ustedes también muchas gracias por escucharme que tengan un bello día